que vengan nos escribimos no? nada, pero no hey papá no, vente, vente papá vengamos esta aqui moved ya asi que franqui, voy esta aqui, movete y ¡Tech a ti! Hhi. Ya será muy grande. Si 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 ¿Qué Malo 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 Si ESO SI GANTE UN CONTRO, Y PAGAME UN GONDO x2 DE CUURA que mueve hacia fríbez y mué las carreras que mueve hacia fríbez y mué las carreras muy de acá amore, tu dime que todo lo puede comprender amore, tu dígame, yo no lo compré amore, tu dígame y yo lo déjame que lo que dijo, dime, no lo compré que tu dígame, yo no lo compré debo, no lo compré a ver, no te diré, el amor que no debe perder, todo lo que pasó, no te diré comprender, el amor que dioso del mundo me puede romper oye el chica que te quiero jamar Te voy a enamorar Te voy a quitar Yo digo que el amor Me puede matar El amor es tu dinero No lo puedo creer No puedo recordar Aquella visión Cuando esta chica De tozón de corazón Todos nos subimos En total conversación Hey, hey No lo puedo creer No puedo recordar No puedo recordar No puedo recordar No lo puedo recordar A Prosecutor Hoyались Ay, ohineros Men! Monですね! Inspirador Despirador ... Con una marrota En el marrota En el marrota Una marrota Veamos Me huevo, me huevo Eh, eh, ahi A la ley, a la ley Y la otra es la bola Una monro en la zona Y la otra monro en la zona Y la otra monro en la zona ¿Quieres que la gira en la piel? A la ley, a la ley Asi es, a la ley, a la ley, a la ley A la ley, a la ley, a la ley, a la ley Muevete, muevete Que a alguien le gusta el flow A quien le gusta el flow Brutalidad, brutalidad A la raza humana que es respetadista Brutalidad, te digo brutalidad La raza humana es que respeta Pero yo veo, yo veo, yo veo, yo veo No se confía, ni lo hizo, van a saltar El hombre era el voto popular Todos, 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 todos Dijeron el pacto de la asociación Su grupo y su mafia del dolor de corazón Corriendo en el no, no hay una solución No había condición, no hubo solución No hago todo el dinero, no hay una solución Este es el lunes, tenemos por ahí Llevando dinero, vamos a repartir Brutalidad, la brutalidad La raza humana es que respeta Brutalidad, la brutalidad La raza humana hay que respetar Dijeron, dijeron, este es un asalto Así que todo el mundo que hace la mano Tiene que ser un asalto La dejan duración, el aviso detrás Tiene que ser una solución Pero yo veo, yo veo, yo quiero insultar Cinco de ellos iban a saltar Cinco de ellos, quería liquidar Todo el mundo que tiene que ir a saltar A todo aquel que se ha querido Para estar vestido en el hogar La cara fue de horas, pudo durar Y ya me lo recuerdo de ellos Sí, sí Ya de verdad más de sufrir Dijeron, de sufrir Dijeron, rico, ya mamá Dijeron, adiós Ahora tiene una cita de izquierda y de izquierda Como en nueve días, tú no se Cueva, también se muestró Tú puedes ser muy malo Pero yo no se llamaba Tú eres muy malo Tú eres muy malo Que digas tu gente Abumine el corazón Hasta tu... ¡Oye! 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 ¡Oye!